¿Cómo voy a cocinar si su condenado o pinche me lo quitan todo? ¡Que vengan a mi foto al mundo! ¿Qué ha pasado? Ha pasado que alguien se dedica a robarme. A ver, ¿quién de vosotros se ha llevado los cacharros de mi cocina? ¿Qué estás mirando? Aquela. Está bien. Pero tiene que haber otra persona haciendo esto, porque yo solo he agarado cuatro cositas. ¡Eh! ¡Canta cabrona! ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rossi! Es Robby. ¡Eso! ¿Os vais a quedar mucho aquí a vivir? No, señora. Es temporal. ¡Ucha! ¡Acepté a esos tres perros porque me lo pidió otro niño! ¿Eh? Pero una vez diga y sus gatos, ya no caben en mi casa. No se preocupe. Encontraremos algo pronto. ¡Una semana, Loli! ¡Una semana! Robby. ¡Lo que sea! ¡Qué morro tiene la vieja! Esto no puede ser así. Fueron ustedes que dijeron que podíamos venir. Pero ayudar en este momento no sería que venimos. ¡Uy! ¡Ya estamos con la fusión! Es importante, Aquela. Y puede ser divertido. ¿Divertido? ¿Qué tiene divertido? ¡Juntar mi cuerpo con el tuyo! ¿Y a los otros qué les pasa? ¡Nada, nada! ¡No pasa nada! Será mejor que nos vayamos. ¿A dónde vamos? Me parece que al bosque. Ahí es donde vamos siempre. Mai tiene razón. En el bosque no nos esperan nada. No, en el bosque es aburrido. ¿Por qué no lo hacemos en otro lugar? ¿Qué dices? ¿No podéis ir fusionándose ahí delante de la gente? Pues los hemos escondido en un rincón. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Guau? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Nunca había visto nada igual. ¡Yo tampoco! ¡Tenemos que robarlo! ¿Qué? ¿Cómo que robarlo? Tienes que controlarte a Kela. No puedes ir por ahí quitándole las cosas a la gente. ¿Y tú quieres comprarlo con qué dinero? Pues con el de Timba o el de Robin. ¡Ah, claro! Solo me había olvidado que eras un animal doméstico. No es por eso. Son mis amigos. Si te pagan las cosas, son tus dueños. Mejor que te den de robar. Yo consigo lo que quiero. No me lo dan nadie más. Sí, es una buena excusa. Tienes envidia porque no puedo robar nada. No me lo dan nadie. Chicos, chicos, tranquilos. ¡Que no estoy gordo! Eres una bola doméstica. Y tú una vulgar ladrona. ¿Vulgarcho? No sabes de lo que estás hablando. ¿Quieres eso, hermanito? Pues te lo conseguiré. ¡Ay, no! ¿A dónde vas? ¿Pero qué? Es buena. ¿Qué dices? ¿Si la van a pillar? Si seguí mirando desde ahí, seguro que no. ¿Qué dices? ¿Vale? 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 Vamos, vamos, antes que nos pillen Vámonos ¿Qué te ha parecido, Mickey? El plato ¿Qué narices quiere hacer con el plato? Ay, pues no sé, muchas cosas Me puedo mirar en él Refrajar el sol Usarlo de sombrero, de almohadas Bueno, ya vale, ¿no? De frisbee Bueno, pero tú con eso no puedes ni compararlo con el pastel El pastel se acaba de entre cuando te lo compro ¿Y qué? ¡Ay! Que si vendo esto puedo comprar 10 pasteles Yo me he perdido demasiado tiempo Es el momento de comenzar con las fusiones Lo primero que tienen que hacer es concentrarse ¿Qué? Complegarnos, no lo has hecho nunca Solo tienes que cerrar los ojos y pensar en la comida Mira Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dejé la mente en blanco Ahora... ¡Oh, Mike! Bueno, bueno No penséis en nada Ahora estoy en el brazo para tocar al otro ¿Vale? Es que no lo puedo creer Era el mejor pastel que he visto en mi vida Pues supeste Mendo que te comes Tampoco te hace mal ¡Ya empezamos otra vez! Es por tu salud Si sigue así Concentración, por favor Oye, oye Con calma Pues además ¿Por qué me tengo que fusionar con ella? ¿Por qué no te fusionas tú? Porque ella no es de mi mismo universo Por eso no me puedo fusionar Con unos seis tan patéticos Es imposible que acá se vende Concentraciones necesarias Estoy intentando que los dos fusionen Pero no dejan de discutir ¡Ha empezado ella llamándome gordo! ¡Mentira! ¿Qué parte mentira exactamente? ¿Que hace mesado o que me llamas de gordo? Creo que ha llegado la hora de llamar al experto en fusiones ¿Qué experto en fusiones? Hola, soy el actor Soluciono problemas Perfecto Tenemos uno Es lo que oigo ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? Lo que significa que usted es aquel Bien, vayamos al grado Ustedes no son capaces de fusionarse ¿Esto y lo cierto? ¡Sí! ¡No! Entiendo ¿Eh? De acuerdo Vamos a empezar con un pequeño examen Muy rápido Tienen que darse la mano ¡Oh! ¡Ahora! ¡Concéntrense! ¡Ay! Digan un número del uno al diez ¡Siete! ¡Eh! ¡Once! ¿Han dicho del uno al diez? Vale, joe Me pasé por dos Por uno Está bien Está bien Ahora digan un color ¡Ya! ¡Azul! ¡Amarillo! ¿Un animal? ¡Gato! ¡Perro! ¡Wow! Vale Colónquense uno frente al otro Por favor Mirándose Me acercaría más Pero con su gran carriga ¡Oh! Así está bien Ahora quiero que cada uno de ustedes Haga lo primero que se le pase por la cabeza Usted primero Aquel Lo que sea ¿Lo que sea? Sí, sí Lo que sea ¡Vale! ¡Oh! Muy bien Ahora estoy mal ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Ha dicho el orimero? ¿Qué? ¡Au! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? Le he devuelto el ataque No está mal ¿Cómo lo has hecho? Te olvides que voy a controlar el agua ¿Y para qué te sirve? ¿Para cocinar? Para eso Mi poder es mejor que el tuyo Tú no puedes lanzar rayos ¿Y para qué te sirve? ¿Para cocinar? A mí me sirvió para sobrevivir 200 años Vamos a tener que tomar medidas más drásticas ¿Drásticas? ¿Qué significa drásticas? Espera, ¿por qué nos has atado? Sí, es un momento ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Seguro que ese señor sabe lo que hace? Tranquilo, lo he visto trabajar otras veces Necesitáis una situación en la que sea obligatorio fusionarse No, pero tenemos muchas ganas de fusionarnos Sí, 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 mire Queremos fusionarnos, mire Estoy a punto de conseguirlo Tienes razón Ah, puedo sentirlo Siento cositas Eh, no digas eso cuando estamos tan cerca Perdón, no sacas de cositas ¡Ya! ¡Ya! ¡Si lo hacemos los tremos que no te fusionas! No vamos a matar ¡Que nos matamos! No, no, no Agua, no, no, no Estoy empapado ¿Por qué tenías que hacer eso? Tenía que quebrar la caída Hemos querido muy rápido porque pesas demasiado No es verdad Las caídas no fueron así ¡Ay! ¡Ya! ¿Y tú qué sabes? Ni sabes de contar a uno al diario ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! Y yo te doy mal Con la doméstica A pérez, pero mojado Oye, que no sirve de nada Pero eso me ocurre O no hay que pasar ¿Cuál? Bueno, me gusta ¿Y qué te sirve al contar Si luego te dejan el pastel? Oye, ¿pero qué haces tu amigo? ¡Exi! ¿Qué haces? Espera, no hay que ponerlo así ¡No! Eso no va a ser suficiente ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Wow! ¡Wow! No me los creo No merece la pena Seguir intentándolos No están compenetrados en la zona Estoy de acuerdo Sería bueno Que los dos se marcharan de vacaciones Me parece una buena idea A mí también